Un nuevo camino por recorrer En busca de alegría En cada corazón peruano Y aquí está nuevamente Jessica Bizarreta Correa La voz melodiosa La voz del sentimiento Chasquita de Zumbi Vilcas Directo a tu corazón Es la bandolina El oipo barril Es la agrupación Estapas del Corilazo Nuestra música Nuestra bailia Ya se siente En la costa Sierra y selva del Perú Desde que te conocí Amor Vivo solo para ti Te quiero por eso Te diré Yo solo pienso en ti Tú sabes bien Que te amo a ti Vivamos juntos Por nuestro amor Tú sabes bien Que te amo a ti Los dos seremos felices Tú sabes bien Que te amo a ti Los dos seremos felices Guailia 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 Te amo Cuando uno ama de verdad No hay muro que resista Este inmenso amor La felicidad La felicidad no es el dinero No es la riqueza La felicidad Es el amor Seguimos adelante Con nuestra música Nuestra bailia Te necesito Yo sé que tú también Me quieres a mí Sabes que me haces falta amor Si tú no estás junto a mí Tú sabes bien Que te amo a ti Vivamos juntos Por nuestro amor Tú sabes bien Que te amo a ti Los dos seremos felices Tú sabes bien Que te amo a ti Vivamos juntos Por nuestro amor Tú sabes bien Que te amo a ti Los dos seremos felices Guailia 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 De J.R. Estudios Cusco Perú Hoy Hoy Mañana y siempre Vivirá lo nuestro ¡Ajá! ¡Ajá!